Cuando digo corrupción, es corrupción a todos los niveles. El gran jefe de los 40 se llamaba Rafael Rever y yo creo que pocas veces ha habido alguien que haya tenido, le trataban como un pacha. Rafael Rever empezó a hacer jogging, iba por el retiro. Entonces, a las dos semanas de que se supo que hacía jogging, todos los jefes de promoción de las discográficas se compraron chándal y se iban al retiro con la esperanza de encontrarse con Rafael Rever a esas horas y convencerle de que pusiera determinados discos. Era muy fácil de convencer porque había mecanismos económicos. Las radiofórmulas funcionan por intercambio de dinero. Bueno, se paga lo que se llama campañas, que es tú me pones este disco tantas veces y yo te pago esta cantidad. A veces se disimula diciendo que es por publicidad y es decir, se hacen unos spots de determinado disco, pero lo que se está pagando no es la radiación. Y luego había corrupciones más sofisticadas como obligar a los artistas a que cedieran el 25 o el 50% de sus derechos de autor. Estos, Rever y su camarilla, empezaron a hacer editoriales que no eran las de la SER, sino eran suyas propias. Y entonces cobraban cada vez, ahí registraban las cortinillas, las sintonías, los gingas de la emisora. Con lo cual el dinero que teóricamente la SER se pagaba a sí misma, al final iba hacia las cuentas personales de Rafael Rever. Cuando entra prisa en el país, descubre este tipo de chanchullos y en algún momento prescinde de Rafael Rever, que intenta aplicar luego la fórmula en otras cadenas, pero ya con menos éxitos. Estas fórmulas de pagar porque suenen un disco en España son legales, no en Estados Unidos. Nos reímos mucho de las leyes estadounidenses, pero allí esto está considerado un delito. Se llama payola y periódicamente cada 15 años hay un escándalo de esto cuando descubren que determinada emisora o determinado locutor está pinchando a determinados artistas a cambio de X. El enorme éxito de los 40 principales hace que haya una multiplicación de radiofórmulas. La radiofórmula es un concepto que se puede expresar incluso matemáticamente de vamos a programar esto según una determinada pauta y entonces pues da margen a todo tipo de posibilidades. Es decir, ha habido radiofórmulas que eran más cercanas a la música pop española, otras más cercanas a lo latino, o 20 discos que se ponen mucho, otros que se ponen menos. En fin, esas fórmulas que van cocinando y que teóricamente garantizan que haya una gran audiencia. Y de hecho, así ocurre. Fue también conflictos en Radio 3. Fui despedido en 1986 por alguien que yo creía que era amigo, Fernando Argenta. Y cuando volví en el 92 me costó reconocer la emisora. Por un lado, por esos bloques de radiofórmula que había, y luego porque la emisora se había hecho muy heterogénea. Había un montón de capillas, de grupos enfrentados. Había conflictos entre, digamos, los dos tipos de programas diferentes, lo que se llama allí programas de contenidos, es decir, programas de guiones, de mucho hablar, y los programas específicamente musicales. Y luego habría el conflicto eterno de toda la vida que ha habido en esa emisora entre los fijos y los colaboradores. Radio 3 siempre ha sido mirada dentro de la emisora, dentro de Radio Nacional, como una especie de monstruo raro que no se sabe qué hacer con él. Pasan 20 años antes de que Radio 3 tenga un director que ha salido de las propias filas de la emisora, que es Federico Volpini. Es decir, los 20 años anteriores siempre han traído gente de fuera para controlar la emisora, porque ni la entendían ni sabían qué hacer con ella. Hubo un intento de convertir Radio 3 en radioservicio. Esto estaba dirigido por una ocurrencia de Diego Carcedo, que en aquel momento, viendo la inminencia del triunfo del PP de Aznar en las elecciones, decidieron convertir Radio 3 en un receptáculo de clientelismo. Es decir, buscar un acomodo para gente que tenía ciertas simpatías políticas y que había que dejarlos situados antes de que llegaran los bárbaros del PP. Luego la realidad ha demostrado que los bárbaros del PP han tocado mucho menos a Radio 3 que los bárbaros del PSOE, sino que precisamente por ese complejo que tiene el PP respecto a la cultura que le hace andar en esos campos como si estuviera pisando huevos, con mucho cuidado. Sí quisiera mencionar que en los años 90 Radio 3 se inclina por la estética indie. La estética indie supone la consagración de determinadas actitudes que estaban desde el principio en la emisora como el paternalismo. Es decir, los grupos que son los locutores que son los padres de determinados grupos. Esto alcanza momentos ridículos. Yo recuerdo un concierto que se estaba transmitiendo y era un concierto de la emisora y en un momento teníamos que presentar a los planetas. Y entonces me tocaba a mí presentar a los planetas. Y de repente se me acerca, pues no sé, alguien de la discográfica a los planetas y dice Diego, ¿no te importará que los presente Julio Ruiz? Digo, ¿por qué? Dice, porque es que Julio puso primero su maqueta. Digo, ¿en qué año? Dice, bueno, hace seis años. Cuando te encuentras con este tipo de actitudes, absolutamente, iba a decir, subnormales. No, no vamos a... No, infantiles. Es decir, los planetas son mi grupo y solo los puedo presentar yo en la radio y en directo. Este tipo de cosas, pues evidentemente te hacen... Al principio te lo tomas a risa. Luego te das cuenta de que hay detrás unos criterios un poco peligrosos, ¿no? Cuando yo vuelvo a Radio 3 en el 92, enseguida hago lo contrario de las tendencias que entonces estaban dominando. Yo me dedico, adentro del programa, a abrir el abanico musical. Es decir, no poner una sola música, sino poner todas las músicas sin complejos. Entonces, me doy cuenta de que en ese momento la idea de pasado-presente está periclitada porque todas las músicas de los años anteriores están vivas. Gracias por ver el video.